Muy bien amigos del Viajero, estamos aquí disfrutando del Reciclarte en Asunción del Paraguay. Muchas gracias a la gente de G5 Pro, Lucas Toriño, muchas gracias por la invitación, Juan Pablo Suerte. Vamos a ver lo que pasaron en estas dos jornadas llenas de música. Bueno y estamos en Reciclarte, nos vinimos hasta Asunción, estamos con una de las mejores voces también de Pura Geysol, ¿cómo estamos? Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo para todos los amigos de la región, qué placer enorme comunicarnos con ustedes, de verdad. Y bueno, como lo dijiste, en la región estamos hermanados Paraguay, Formosa, Misiones... Enchamigamos, no, enchamigamos. No, enchamigamos. Ay, es una frase, se me quedó esa frase. ¿Te acordaste? No me olvido más, digo todo el tiempo, vamos a enchamigarnos, ¿verdad? Que bueno, que bueno, y después bueno, sigue la peña, la farra y todo eso, pero primero arranca la enchamigada Pero por supuesto que sí, acá hay una enchamigada, creo que, una enchamigada bien grande de los artistas Hermosa, hermosa experiencia que ofrece este festival, porque no solamente es un festival donde todo el mundo está en su camerino Hay un moliche acá que nos permite enchamigarnos precisamente Precisamente Yo sé que ustedes no paran de trabajar, que tienen miles de proyectos, que ven a full, hablamos con Jenny el otro día Y siguen proyectando cosas, eso está buenísimo, ¿para dónde van ahora? Bueno, tenemos muchos proyectos, la verdad, no dejamos de trabajar, eso sí, estamos trabajando mucho Nosotros somos laburadores del arte, soldados, y tenemos muchos proyectos para Europa el próximo año Queremos ir a Estados Unidos, volver a Canadá, y tenemos un proyecto para Israel también También posiblemente, y al mismo tiempo que estamos lanzando nuestras canciones en simultáneo Y estamos por ahí, y simplemente estamos nosotros trabajando, viendo también las oportunidades Que también aquí, este es el momento también de enterarse de todo, ¿verdad? Estamos haciendo networking acá Un saludo a toda la gente, reciclarte, a toda la gente que nos está viendo Es Formosa, Corrientes, Misiones, El Chaco, un abrazo grande amigos Queremos ir por allá pronto Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.